¡Quítate de mi camino! ¡Esos centavos eran míos! Yo lo conseguí primero ¡Ay, niñotape! ¡Mira lo que hiciste con mis compras! Y yo no fui Señorita, no se preocupe Yo le ayudo a recoger todas sus cosas Ya sabe, no se debe confiar en este niño ¡Su miento! Muchas gracias La próxima vez que venga a comprar Le pediré a usted que me ayude llevando las bolsas ¡Muchísimas gracias! Estoy a sus órdenes Margarita Lleva las compras a casa Yo voy enseguida Pero señora Otra vez con lo mismo Mire que ya han pasado tantos años Mira, la esperanza es lo último que se pierde Y yo sé que la voy a encontrar Así me toque buscarla en el fin del mundo Está bien, señora Yo me adelantaré a la casa Nos vemos allá Muy bien Señorita Le puedo Le puedo Ayudar ¿Pero si avanzarás? Sí Sí, sí, soy fuerte Este niño Él no avanza Mírelo Yo le ayudo en todo, señora Tan solo míreme Me quedo con él Además, él llegó primer ¿Me sigues? Te voy al carro, ¿ya? Me quitaste el trabajo Yo no ¡Cállate! No te quiero volver a ver por aquí Porque este es mi lugar ¿Entendiste? Hey, niño Apúrate con mis compras Aquí ella Ella está ¿Qué te parece? Si te doy un dinerito extra Si me acompañas a dejarlas hasta mi casa Y sí Le Le Ayudo Gracias Qué niño tan educado que él Hija mía ¿Dónde estás? ¿Qué haces tanta falta, mi niña? Sí Ponla acá Tenía razón Eres un niño muy fuerte En todo En todo En todo Esto es Para mí Sí, así es Muchas Gracias Tengo una preguntita ¿Hace cuánto tiempo que no comes? Ayer 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 Es solo A comer Una vez Ay, no te preocupes Mira Pasa al comedor Y en siguiente te llevo un platito de comida ¿Sí? Pásame Sírvete Con confianza Me quedo delicioso Que Dios Les pague Sírvete Sírvete Margarita Margarita ¿Dónde estás? Cuando te necesito Tienes que esconder Es un coño de casa Y es muy cascarrabias Si te encuentra aquí Seguro me despide Y a ti Ni me imagino lo que te haría Eh María, por allá Escóndete Corre Corre por allá Margarita ¿Qué tanto haces que no respondes? Un momento, señor Estoy aquí ¿Cuántas veces tengo que estarte llamando, ah? Discúlpame, don Alfredo Lo que pasa es que estaba un poquito ocupada con la comida ¿Y ese plato de comida? Era mío Pero ella se me quitó el hambre ¿Y ese olor? No, señor Yo no vuelo nada Además, en la mañana quedó todo muy limpio ¿A qué intruso metiste a mi casa, ah? No, señor A nadie ¿Qué? ¡Naché! ¡Naché! Señor, discúlpame Creo que quedó algo de polvo por ahí ¿Hay alguien por aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué te voy a encontrar? ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Me quieres robar? Eh, no Me gusta A A A trabajar Es verdad, señor Es mi culpa El niño solamente me ayudó con las compras Pero ya se iba ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Por qué tanto grito se les escucha hasta afuera? Mira, Margarita Metiendo a desconocidos a nuestra casa No, señor Yo ya le expliqué ¿Y esa? La foto De mi mami A ver, a ver, a ver Un momentito, niño Repite, por favor, lo que dijiste Mi madre Tranquilo Tranquilo No le hagas caso Este niño no sabe lo que dice Y tú Deja de estar diciendo mentiras Y si no, te vas de mi casa No, 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 no Espérate un momento, Alfredo Este niño no está mintiendo Mira Son las cadenitas que tú compraste para nosotras Y se las dimos cuando él era muy niña Mira ¡Mami, por favor! ¡Fuera! Fuera Fuera ¡Mami, por favor, no me voces! ¿Esto te pasa por venir con tu Domingo Siete? ¡Eres una desotra para la mamita! ¡Vente de aquí! Alfredo, por favor Medita lo que estás haciendo ¡Es vuestra hija! ¡Es mi casa! ¡Yo hago lo que yo quiera! ¡Por venirse esta desvalosa! ¡Pasale, pasa esto! Mira Yo no puedo permitir esto Amida, tranquilo Voy a estar bien Te lo reto No No, no, no ¡Hija! ¡Tú no te vas a ningún lado! Ella tiene que entender en la calle Defender a su hijo así ¡Suéltame! ¡Hija, no te vayas! ¡Hija! ¡No me dejes! ¡Qué injusto que es! No la quiero perder ¡Pero, pero, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hija? Mi mami murió y yo Y yo cuando nací ¡Ay, no, mi hija, no! Tranquila, señora Por favor, no llore Ni siquiera me avance a despedir de ella No, no puede ser Soy un mal padre No, mi culpa Mi hija ya no está con nosotros No, 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 mi amor Tranquilo No te culpes Sí Tengo la culpa Por no haber entendido su tiempo ¡Ay, mamá! ¡Ay! Mi mami, mi mami los querían mucho. Hija, no tuve la oportunidad de pedirte perdón por ese error, pero ¿sabes qué? Estoy muy arrepentido. Y te amo. Siempre serás mi chiquita preciosa. Hemos ganado un angelito en tu lugar, mi niña. Gracias por dejarnos este nieto maravilloso como lo es, Ángelo. Mamita, encontré a mis abuelitos. Gracias por ejiarme hacia ellos. Gracias. 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 Gracias.